Hoy vamos a empezar con una cosa que le está pasando a Blizzard. A Blizzard se le ha puesto los ojos con el símbolo del dólar y están locos porque lo que quieren es el dinero, el dinero. Han puesto Overwatch 2, Overwatch gratis y dirán, la gente entra gratis. Es decir, la gente entra sin darnos dinero. Si nosotros lo que queremos es dinero, porque a mí lo que me gusta es el dinero. Claro, y dirán, ¿qué hacemos con el dinero? Que no estamos ganando porque lo que queremos es dinero. Pues es que es increíble, ¿no? ¿Qué alto está eso? En Reddit te están comentando, por ejemplo, a ver si lo encuentro, ¿no? Aparte de que esta tremenda bazofia te cuesta, pues, 26 euros. Porque es literal 26 euros. Porque tú vas aquí, pim, pam, pum. 2.200, 10% de bonificación. O sea, 10 euros, 10 dólares, 10 euros, prácticamente igual. Dirán, joder, el Fortnite se está enforrando. Lo que queremos es dinero. Se están enforrando y haciendo esto les ha salido bien. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. O sea, antes el juego, por menos de este dinero, te lo comprabas. Y podías conseguir todo. El problema que había es... Ah, en las cajas, eh, ludopatía. Totalmente cierto. Porque la gente puede ponerse a gastar dinero, que es lo que les gustaba. Por eso tardaron mucho en quitarlo. Que es que no lo quitaron. Salió el 2 y cambiaron otra cosa para ganar dinero. Y, eh, aquí estamos. Y dirás tú. Vale, es otra forma de negocio, pero fijémonos en esto. ¿Ves algo extraño? Aparte de 15 euros, 15 dólares. Que cuesta esto. Fíjate en lo que estoy revelando. Las armas son mías, eh. Las he conseguido con duro trabajo. Las armas doradas. Fíjate en lo que rodeo. Esto que rodeo es la nueva skin. De otro color. Pero de aquí para abajo, ¡el Reaper! ¡El Reaper normal! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué listos! ¡El Reaper normal! ¡El Reaper normal! ¡Es igual! ¡El Reaper normal! ¡El Reaper de toda la vida es el más chulo! ¡El Reaper normal! ¡El Reaper normal! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, por eso cuesta 15 euros y no 30 o 26 como la otra. Porque es que es la mitad. Y luego buscas por aquí... Había otra cosa mejor. Otra cosa espectacular. ¡Esta bazofia que ves aquí! Cuesta 10 euros. ¡No sé ni para qué sirve! Creo que se pone en el arma. ¡10 euros! 9,99 son mil, ¿eh? ¡10 euros! ¡Esto! ¡Wow! Y dos, tú, bueno... No he jugado a Overwatch 1. Esta mierda igual. Juego Overwatch 2. Y el juego me está gustando. Estoy jugando un montón. Así que no me importa gastarme... Lo que cuesta esta puta basura de pase de batalla... Mejorar pase de batalla. ¡10 euros cuesta! Para conseguir el premio, ¿no? Porque me gusta. Que yo no lo pienso comprar. Porque yo ya pagué por el juego. Y no me ha dado ningún beneficio. Y dices, tú, es que es Overwatch 2. No, esto es Overwatch. Tener el juego, no... Menos mal que me han dejado mis cosas. Menos mal, claro, porque es el mismo juego. ¿Cómo no te van a dejar las mismas cosas? ¡Es ese mismo juego! Y dices tú. Vale, pase de batalla. Lo han copiado de todos los juegos que ya sacan pase de batalla. Muy bien, vale. En Fortnite, por lo menos, tú te compras un pase de batalla. Porque te gusta mucho el juego. Y mira, pues me compro esto como si me hubiese comprado el juego. Porque me ha encantado. Vale, en Fortnite te dan el dinero que compras para comprar el pase de batalla. Te dan para poder comprarte el pase de batalla y un poquito más de ahorro. Es decir, siempre tienes el siguiente pase de batalla. Y les ha ido bien. Aquí no. Aquí no te dan dinero. No hay dinero. No hay dinero. El dinero... El dinero... El dinero es el dinero. Y el dinero se compra con dinero. Y las cajas... ¿Era un problema en Overwatch 1? Sí. Pero en Overwatch 2... Puedes dejarlo para... Consiguiendo cajas como antes, sin poder comprarlas con dinero. ¡Qué alto! Sin poder comprarlas con dinero. Con dinero de este... Las cajas no se pueden conseguir con ningún dinero. Solo jugando. Y que te toque cosas de Overwatch 1. Hubiese sido una buena idea. No hay ludopatía ni nada. Porque se consiguen las cajas jugando. Y te pueden tocar skins de Overwatch 1. Y así... Yo consigo... Mis skins de Overwatch 1. Que son todas... Y ahora... Que son muy listos. Las más guapas. Las ponen con dinero de Overwatch 2. ¡Con dinero!